El día de hoy se recuerdan 203 años del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, prócer, héroe y baluarte de la lucha americana por la libertad, por la liberación de nuestros pueblos de un yugo colonialista español que venía asfixiando a todos nuestros pueblos hasta que se dio el primer grito de libertad en Sucre, la capital de la República de Bolivia. La vida del general Güemes está íntimamente vinculada con la historia de Tarija al formar parte de las guerrillas con la milicia chapaca, tuvo como ayudante al guerrillero tarijeño Pedro Antonio Flores. Rendimos homenaje a este héroe gaucho que fue herido de gravedad en la noche del 17 de junio de 1821, tras tratar de recuperar Salta y de luchar por la libertad. En síntesis, Güemes profundiza la amistad e integración entre la República de Bolivia y la República Federal de Argentina. Y en esta ocasión del 203 aniversario del fallecimiento de su muerte, les rendimos homenaje a ese prócer, cuya actuación está escrita en las páginas de la historia y en la memoria de todos los tarijeños y de todos los pueblos sudamericanos. Quiero expresar un saludo a todos los residentes argentinos que viven en la ciudad de Tarija. Recordamos al general Martín Miguel de Güemes en la fecha en la que hace 203 años pasará la inmortalidad. Con sus coetaños, entre los que se encuentra el granero, el tarijeño Eustaquio Méndez y el general Manuel Belgrano, Güemes compartió similares valores y virtudes, luchando sin descanso por la independencia de nuestros pueblos. Voces del monte y del cielo cantaban, o inmortales, el único general que en aquella guerra cae, 36 años tenía, pero más de 100 combates. Quiero agradecer personalmente al señor alcalde de Cercado y al gobierno municipal por darle el realce correspondiente a esta actividad de esta fecha muy importante.